hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en otro juego esta vez vamos a jugar The Walking Dead y lo vamos a jugar porque en este momento no tengo internet mi internet me ha ido bastante mal últimamente pues tipo hace mes y medio han habido problemas como tal con el proveedor de internet y no lo han solucionado así que dentro de día y medio más o menos o eso es lo que se calcula aproximadamente va a ver voy a cambiar de compañía de internet así que pues nada por ahora como no tengo internet pues quería iniciar a jugar otro juego que en este caso va a ser The Walking Dead tengo el primer capítulo la primera temporada como tal así que vamos a jugarlo está el que el que quiera compartirlo conmigo y ver los vídeos pues muy bacano entonces acá tenemos tenemos más o menos el display con ayudas o no o si no ayudas pues inicialmente vámonos a irnos con este con el estándar con ayudas porque la verdad no tengo mucha no tengo experiencia jugando este juego ahorita estuve más o menos haciendo como los test de volumen y eso porque me habían dicho mucho que por lo general no se escucha mucho mi voz así que pues este juego en parte se adapta a las decisiones que tomes la historia se acomoda al modo de juego que lleves algo así bueno entonces el caso es que ya me cercioré de que mi voz se escuche bien acorde al volumen del juego entonces pues nada vamos a darle The Walking Dead yo la verdad me estoy viendo la serie voy en este momento al día que ahorita mismo apenas está saliendo la temporada número 7 de The Walking Dead entonces creo que va a ser interesante yo conozco como tal de este juego muy poquitico por ejemplo sé que este es el personaje el cual nosotros encarnamos en el juego así que vamos a ver qué tal que no sé mucho la verdad pues es vamos a ver vamos a ver qué tal está luego supongo que no lo hiciste igual en estas partes en las cuales ellos hablan y eso voy a intentar no hablar demasiado para intentar seguirle el hilo a la historia y qué responde no lo dirás de mí siempre vamos a poner cuatro puntos suspensivos tres perdón se supone que en este momento estamos yendo a la prisión porque se supone que cometemos un algún delito o eso es lo que se dice que nos estamos alejando en este momento de la ciudad están reportando como que hay problemas usa el ratón para ir alrededor a ok el chico de macon entonces eres de macon así que tienes una opinión qué piensas qué piensas qué piensas estoy feliz de que elegí la ley y no la orden un gran desespero como tal incluso si fuera inocente mucho de lo que sucedió nunca nunca se ha hecho parece que hay bastantes problemas en algún lugar están reportando ahí los compañeros de este oficial éramos profesores estaba en el sexto año no lo entendí bien él se percató de eso la que le respondí como feo no dice nada hay disturbios todos los oficiales están disponibles para sintosis 17 entrantes se han hecho llamadas y envíos a todas las ubicaciones un montón de policía que estará pasando uy se quedó pegado al juego así cargando y hasta aquí este gameplay ha vuelto el internet chero te vas a caer ahí chero te vas a caer ahí ah ok dice que no fue él llorando y llorando todo el mundo justo donde estás todos los oficiales están disponibles para el Incoming 21 y antes de mucho tiempo empieza a caer en la parte de la silla como un chico chico en un aeroplaneo y no le digo que tiene que parar eso es un propósito de gobierno y la gente se va a caer en el otro lado así que se va a caer en todas las opciones empieza a caer por su mamá ahora sí me parece que es un gran error ahora sí me parece que es un gran error no fue yo y si había sido él ¿y lo hizo eso? ellos la caeran al caballo y la caeran al caballo y la caeran al caballo y la caeran a la puerta y la caeran al caballo que no fue él creo que él realmente creó en él lo que pasa la gente se va a caer cuando crean que su vida está terminada tengo otro buen ejemplo este es un poco menos reprimente y un poco más divertido si me ha pasado nos jodimos nos jodimos ahí Tito ay por dios y será que sobrevivimos o acá termino la historia? Veanlo en el próximo capítulo. Son gritos. Estamos como inconscientes. Ay, mi Nietzsche. Uf, este man como que se dio dron. ¿Qué era? Ay, huevuma. Uy, pero esto es tan colombiano. ¿Eso es tan colombiano o es tan en español, español normal? Ay, huevuma. Usa el ratón para encontrar una manera de salir del auto. ¿Qué es lo que se cayó en el auto? Se cayó el auto en el choque, pero es que, que huevuma arrastrada, eso no fue. Hey, hey, oficero, ¿estás bien? Aún me quedo aquí. ¿Qué es lo que se cayó en el auto en el auto? Utiliza la rueda del ratón o teclas numéricas 1 a 4 para seleccionar una acción a 1, mirar, 2, utilizar, ok. Uf, pero estamos sangraditos en esa pierna. Nunca he jugado un juego de decisiones. Uy, ¿qué pasó? Se me lastimó si usa las teclas de doble o baja izquierda para moverte. Si nunca he jugado un juego de decisiones, vamos a ver qué tal se me da. A ver si lo disfruto. Uy, el policía. Vamos a agarrar primero la escopeta, ¿no? A ver, ya, me puedo mover tranquilamente. Están muy bonitos. Ah, pero es que no la puedo coger por las espuelas. Queda aquí. Tenemos un cartucho de escopeta, pero la escopeta no. Bueno, ahorita la cogemos y eso. Policía. La más muerto. Más muerto que muerto. Las llaves. ¿Qué? Ah, acá está como el inventario. ¿Puedo hacer algo con eso? Ah. Bueno, abrir esto. Y justo se le caen en la boca. Qué conveniente. Me va a meter un mordisco. Ahora sí. Vamos a abrir. No le descaer, pues. ¿Qué? Ah, ya. Ahora sí se levantó. ¿Oficio? Ah, ya. ¿Qué? Escopeta. ¡S escapes de mí! Escopeta. ¿Qué? 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 ¡No me hace hacer esto! Toma Le volví esa tapa Toma al eniche, todo bien Uy, hay una niña allí ¿Estás muerto? ¡Hey! ¿Estás muerto? La preguntita después de... Vuelale mitad de cabeza, hijo de puta ¡Mujer, venga! ¡Mujer, venga! ¡Hay que escuche! ¡Ay, ay, ay! ¡Que escuche! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! No sé, esa puerta me estaba valiendo ¡Dos! ¡Pero eso no se pala! ¡Uy, ya, GG! está mal posicionado hermano la team fue está así ahí con esa pierna así que no pasa si pasa quien está disparando por allá y se distraen bueno por lo menos se fueron pues hermano no parece que haya alguien ya me puedo mover ah, pienso que está volviendo a cargar bueno supongo que es mi PC no ha vuelto el internet y ahora sí, haya aparecido algo de carga entonces supongo que si diera eso nada de un rato nada de un rato, claro que sí campeón taza de té comidita, es tan rápido ya le dio hambre hermano borbón si pudiera eso es una especie de vino ¿no? bueno de licor pregunto si es alguien en casa vamos a ver qué es esto aquí ah ok mire, acá tiene otra acción para mirar si hay alguien en casa o también tenía la acción para entrar primero vamos a ver si que no se nos cae algo por aquí ok 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 bueno entonces ahí dice que tenemos que ir a la casa antes de de aventurarnos por ahí así que vamos vamos a entrar a ver qué tal ok ok entonces es número 2 ok ahí va como que no hay nadie entonces ahora 3 ya ahora sí me deja entrar voy a entrar no dispare ahora sí entramos ¿qué pasó? hola no soy un intruder o uno de ellos pues sí porque tremendo raguero tienen ahí a ver hermano cargando maniga ahí está la la miniatura el men ok ahora sí si nos podemos mover frutica frutica es paliar es falso el lobo que dices ya no lo quiere un unicornio había una niña pero la vez hermano y caminas caminas y te que sonó que sonó nada ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pitido? Radio. ¿Hola? Bueno, tenemos un radio. Vamos a ver aquí. Nada. Bueno, ya leímos eso. Vamos a buscar alguna otra cosita. Uy. Se nos abrieron las posibilidades. No, nada. Ok. Nada. ¿Qué es el pitido? ¿Te dan mensajes? Nada, pero... Yo veo cositas ahí ricas. ¿Qué es eso? Agüita. Ah, pues. Nada por aquí. Acá. Que es el pitico. Ahí está el... Acá está. Contestado ahora. Vamos a mirar. ... 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 ¿Dónde estás, chiquilla? ¿Cuál es tu nombre? Soy Clementine. Esta es mi casa. Hola, Clementine. Soy Lee. ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántas años tienes? ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje y me dejaron con Sandra. Están en Savannah, creo. ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde estás? Estoy fuera, en mi casa de árbol. No pueden entrar. Esa es mi árbol. ¿Ves? ¿Puedes verme? Puedo ver a ti por la ventana. Se tinta a ser un segmento. Se tinta a ser un segmento. Anda después ya, hermano. ¿Tú? No. No, 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 no. No, no, no. Listen, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Salvamos! Pedro se tirlo Creo que es porque estoy trabajando sin conexión Si de pronto Cuando están los diálogos Si les gustaría más que En vez de quedarme calladito Leyendo, lo leyera Para que a usted no les toque leer Me lo dejan saber Ahí en los comentarios Man Hola ¿Lo mataste? No lo sé Creo que así A veces vuelven ¿Has matado? No Pero ellos se tiraron mucho ¿Has estado todo por ti? Sí Quiero que mis padres vuelvan a casa Creo que eso será un poco tiempo ¿Sabes? No No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué deberíamos hacer ahora? Buscar ayuda Buscar ayuda antes de que oscurezca Salgan de aquí Una vez Buscar ayuda antes de que oscurezca Salgan de aquí una vez después del atardecer Salgan de aquí Buscar ayuda Yo creo que en este momento Todo el mundo necesita ayuda así que Si Ojalá no se siga tildando así, pero se ve que va a estar interesante la historia. Esto ya lo sé que salió hace bastante tiempo, como tal esta temporada del juego de Walking Dead, pero yo nunca lo he visto ni nada, así que creo que va a estar bastante interesante. Uy, ahí bajamos ya. Subimos y ya bajamos. Voy a estar en silencio, luego vamos al jardín, en frente y seguiremos allá hasta salir del mencindario. Ok, pues gente, vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Espero que les guste en el momento que lo vean. En este momento no tengo internet para subirlo, así que probablemente voy a grabar el otro capítulo, así que voy a tener dos capítulos grabados para subirlos apenas tenga internet. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. El juego como tal se ve bastante divertido y emocionante. No parece tanto que dé mucho miedo como tal. Yo soy bastante malo para jugar juegos de terror y eso, pero este parece que va a ser bastante pasable. Pues nada amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Cualquier inquietud o cualquier sugerencia me la pueden dejar en los comentarios. Ya sea si quieren que yo lea como tal los diálogos o cualquier cosa que les ocurra. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!